Es importante que entendamos que el sistema visual de un niño está en pleno desarrollo y debemos brindarle el mejor lente con la mejor protección para que pueda recolectar toda la información que recauda durante el día de la excelente manera. El lente debe garantizar una excelente calidad óptica. Asimismo, como ser resistente a impactos, ser liviano, cómodo, pues el niño o la niña lo utilizará durante todo el día. Debemos tomar en cuenta el tipo de protección que será determinado por el profesional de la salud. Existe un lente para cada tipo de niño, por eso te invitamos a que los traigas para una consulta con nuestros profesionales en donde te ofreceremos las mejores soluciones visuales para tus niños.